Bienvenidos queridos espectadores, una jornada más, sexta de 24 de marzo, ya metidos en la primavera, ya metidos en la fase, etapa final de este mes de marzo, ya metidos de lleno en la información comarcal de la Sierra de Cádiz, que es lo que vamos a tratar y abordar aquí, como no, como cada día, en la comarca desde Canal Sierra de Cádiz. Complicada se presenta la situación en cuanto a los datos COVID hoy, y tengo que deciroslo, hay una subida importante ya en la comarca de la Sierra, datos fundamentales que no se han notificado nuevos fallecidos, pero sí que, bueno, sí que ayer anunciamos que había preocupación en Ubrique, porque se estaba rumoreando, se estaba hablando de que había un posible brote de coronavirus que podría estar afectando a alguna empresa de piel, y aunque, bueno, no tenemos muchos más datos con respecto a eso, sí que sabemos que ya hoy en los datos oficiales ya aparecen subidas importantes en Ubrique, que tiene ahora mismo 23 casos activos, así que eso unida a otras subidas en Alcalá, en Bornos, en Olvera y en Puerto Serrano, por ejemplo, pues, bueno, la de Olvera es mínima, pero bueno, sí, sí la de Puerto Serrano ha vuelto a ser importante, pues han provocado una subida de datos a nivel comarcal, que ahora os voy a comentar, además coinciden con que en el momento se está hablando mucho de ese cambio de tendencia que ya se está empezando a notar. Vamos a verlo, vamos a contarlo, vamos a ponerlo sobre la mesa. Lo que sí que os debo de decir y os quiero anunciar es que Puerto Serrano, pues, se ha sobrepasado la cifra de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, está en 504,2, hoy es miércoles, mañana se toman las medidas, si esto sigue así, pues mañana probablemente se podría decretar el cierre perimetral de Puerto Serrano, que sería efectivo probablemente a partir del viernes, pero habrá que esperar, habrá que esperar a la jornada de mañana. Dicho esto, pues hoy vamos a tener un programa variado, como siempre, un poquito de todo que nos gusta poner sobre la mesa, vamos a hablar de muchas cosas, de muchas cosas, entre ellas, dulces típicos que vamos a poner sobre la mesa, como digo, cuestiones sanitarias, vamos a hablar de datos de la pandemia, datos de vacunación como cada día, y también incluso hoy os hablaré de datos de audiencia de esta casa. Salvando lo que estamos hablando, que vuelve a ser triste, como siempre, hablar todos los días del COVID, pues los datos de audiencia propios son bastante buenos, y os quiero contar hoy, os quiero contar porque nos acaban de terminar un estudio, la verdad es que estamos muy contentos, y os voy a dar detalles, vale, esto no nos lo sacamos nosotros de las mangas, hay estudios que se hacen, que nos pueden corroborar lo que os estamos contando, y hoy os lo voy a presentar, e incluso os lo voy a enseñar, somos una televisión, como no, transparente, no como los políticos, cuando dicen la palabra transparente, nosotros somos de verdad transparentes. Bien, que nos ofenda nadie, hombre, es un humor, no con los políticos, es muy fácil hacerlo con ellos. Digo eso, que vamos a tener muchas cuestiones de las que hablar, pero me quiero ir a un primer punto de conexión en directo que tengo, en Arcos de la Frontera, no sé si ya los tengo o no los tengo preparados por allí, si ya están para escucharme, pero me voy a ir hasta Panadería Márquez, tradicional, donde, por lo que veo, tengo a Antonio José pendiente para atendernos, un placer saludarlo por aquí, de vez en cuando me lo encuentro también en la calle, y nos saludamos con mucho cariño, pero hoy lo vamos a saludar ahí, en Panadería Márquez, para que nos pueda, de momento no me escucha nada, Antonio José está diciendo con el dedo, no sé, Manolo, algo has hecho por ahí, Manolo Bautista. A ver si conseguimos que me escuche Antonio José, y será todo más fluido, porque si no, será mucho más complicado. Estábamos allí, en plena Panadería Márquez, a ver si podemos conseguir que nos escuche. ¿Y para qué me voy a ir a una panadería ahora? Pues me voy a ir porque, en un año tan atípico, tan atípico como este, que está siendo, aunque parezca que no, el domingo es domingo de Ramos, estamos en Semana Santa, y eso en Arcos implica, entre otras muchas cosas, evidentemente es una fecha de devoción, pues implica que el dulce típico, más típico de Arcos, pues llega a su momento, llega al momento del bollo de Semana Santa, y queremos ver cómo se elabora, qué se hace, cómo se pone en la calle, y al mismo tiempo queremos saber si este año, el hecho de que no haya Semana Santa, está disminuyendo, el interés que hay por este dulce típico, pero ya lo digo, tenemos que recuperar en condiciones esa conexión, para poderla llevar hasta casa, hasta que me digan, pues no la tenemos en un momento, en condiciones. Los datos, los datos que os decía, son complicados, hoy son complicados de digerir, pero bueno, no me gusta ser alarmista, es verdad que hay ciertos brotes en ciertos lugares, yo ahora mismo diría, que los focos y los problemas, están puestos en, en tres, cuatro poblaciones, que empiezan a tener ciertos problemas, Puerto Serrano, este nuevo brote de Urique, Alcalá del Valle, que ahí está, ahí está, y Bornos igual, que no termina de tener datos buenos, pero el resto, la verdad, es que se mantienen unos datos bastante positivos, aunque ya se está hablando, como digo, de cambio de tendencia, aunque ya se está hablando de que los datos, pronto podrían ser negativos, y que la cuarta ola, podría estar empezando, empezando, todavía queda mucho, para determinar y hablar de cuarta ola, sí que en la sierra, de momento, vamos aguantando, de momento, tenemos hasta ocho localidades en tasa cero, Algar, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey, Setenil, Torre Aláquime, Villaloenda, Rosario y Zahara, tenemos cuatro localidades con una tasa, por debajo de los cincuenta, que son muy bajitos, Algodonales, Arcos, El Bosque y Villamartín, eso es riesgo mínimo, y tenemos una localidad, por debajo de los cien, pero por encima de los cincuenta, que es Olvera, y luego sí que tenemos, hasta seis poblaciones, que todavía están por encima de los cien, es verdad, que en estas seis, tenemos a Benao-Caz, con un solo caso, pero las estadísticas son así, con los municipios pequeños, y tenemos a espera, que teniendo solo siete casos, pues también está, en una tasa de ciento ochenta, bien, la evolución, en la que, yo os decía, todos estos días atrás, día que pase, día que los datos sean buenos, día que avanzamos, día que seguimos bien, es verdad, que se están dando algún problema importante en la sierra, ahora mismo, o parece, por la subida de datos, me refiero, exclusivamente de momento, sobre todo a Ubrique, que es el que está experimentando una subida mayor, donde han pasado de tasa cero, hace dos días, a notificar seis casos ayer, y hoy 17, y ayer, que yo lo adelanté, recuerden, os decía, no tenemos confirmación oficial, pero nos cuentan esto de Ubrique, ayer me decían que había más, muchos más casos, finalmente, veremos si esos casos, de verdad son tantos o no, lo iremos viendo conforme avancen, los datos oficiales, a lo largo de esta semana, en la previsión de temas que os hago, se me ha olvidado deciros, que también nos haremos eco de actualidad política, como no podía ser de otra forma, hay propiedad en Arcos, la creación de una comisión de investigación, os contaré por qué, os daremos detalles por qué, pero también os lo adelanto, no sé si podemos recuperar o no la conexión de Arcos, de momento no me han dicho nada, o sea que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando, y vamos a seguir contando, como os digo, estas cuestiones importantes, si os parece, incluso, pues os puedo hablar precisamente, de lo negativo, de esos datos COVID, que hoy, la comarca de la sierra, ha registrado, un total de 41 casos, nuevos, nuevos más, 41, hemos llegado ya a los 6.781 casos, datos muy positivos, bueno, el de siempre, el más positivo, o el más negativo, es el de los fallecimientos, hoy, no se ha notificado ningún fallecimiento más, siempre os digo lo mismo, de los datos, van con retraso, lógicamente, fíjense, ayer decíamos lo de Urique, que estaban al caer datos negativos, y hoy han caído, sobre todo, entre ayer y hoy, pues lo mismo sucede, con la parte positiva, y lo mismo sucede, con los fallecimientos, y con todo, que todo, está pendiente, pues como digo, es eso, la sierra ha notificado, 41 casos más, tiene un total, de 6.781 casos, notificados, y tiene, a esta hora, en este mismo momento, un total, de 134 casos, activos, estos son, 36 más que ayer, los datos en sí, no son negativos, todavía de la sierra, vamos a, a poner un poco de cordura, en todo, y en como hablemos, los datos en sí, no son negativos, pero, hemos visto, que se rompe la tendencia, esa meseta que teníamos, bajada, pequeña subida, y ha subido un poco más, en un solo día, pero seguimos teniendo, una taza de 115, coma 9, en la comarca de la sierra, o sea que, sigue sin ser un dato, excesivamente negativo, de los 134 casos, 84, se han notificado, esta semana, y 50 al anterior, ese es el dato, que nos hace ver, que vamos un poquito a peor, pero bueno, a ver si se corrige, en los próximos días, se puede corregir, y podemos mejorar la tendencia, ahora sí, no sé si me puedo ir, a Paladería Márquez, o no, 12 y 20 de la mañana, es buen momento, para tomarse, un bollo de Semana Santa, creo que han tenido, que salir fuera, para recuperar, algo de cobertura, y ahí tengo Antonio José, que yo le decía, de vez en cuando, me lo encuentro, sobre todo, por la zona, donde vive mi madre, me lo suelo encontrar, por allí, y los saludo, hoy encantado, de saludarlo, directamente aquí, desde la televisión, Antonio José, bienvenido. Buenos días, bienvenido, a vosotros también, gracias por acordaros, de nosotros, y qué decir, aquí tenéis vuestra casa, hoy habéis visto, el tema, de cómo se hace, la elaboración de los joyos, en las distintas fases, y estamos en la puerta, de nuestro comercio, en el cual, pues bueno, si venís a visitar, pues tenemos, una variedad, de productos, bastante extensa, importante, la verdad es que sí, porque tocáis el tema, de la panadería, pastelería, un poquito de todo, es un sitio, de los que, suele estar abierto, y demás, una saga, de panaderos, de toda la vida, los marques, y de hecho, seguís manteniendo, esa estructura familiar, Antonio José, trabajáis ahí, casi toda la familia, ¿no? Sí, la verdad es que, somos siete hermanos, y de ellos, seis estamos trabajando, directamente, en la panadería, yo soy, la cuarta generación, el mayor, de los siete hermanos, y esta panadería, bueno, se fundó en el año 1963, que mi padre ya venía de atrás, ya tenía otras panaderías, en otros sitios, y ya anteriormente, pues venía del Molino, del Pilón, en la parte, en la zona de las Abiertas, y anteriormente, mi abuelo, pues estaba en la zona, de los montes propios, de Algar, y de ahí, desciende, prácticamente, la mayoría de mi familia. Esta estirpe, de panaderos, no puedo evitar decírselo, a tu hermana, cada vez que la veo, que nos da servicio, en sindicato, tapas, la verdad, muy amable siempre, y hoy no puedo evitar, decírtelo a ti, es que hablo con, algunos de ustedes, y recuerdo, a tu padre, en su parcelita, en el Santiscal, siempre pendiente, de la parcela, perfectamente, allí era donde, pasaba largas horas, después de, de jubilarse, y era donde más disfrutaba, realmente, porque la verdad, sea dicha, sí, la verdad, yo era muy pequeño, muy pequeñito, muy pequeñito, pero sí que es verdad, que tengo la suerte, de que mis padres, sí que lo conocían, y no pasamos una vez por allí, que no tuvieran un rato, de conversación, delante mía, y yo me quedaba, admirando como aquel hombre, tenía, la tierra, bien cuidada, todo muy, muy perfecto, en su huerto, con su casilla, que tenía por allí, con los frutos, que ya había recogido, días anteriores, oliendo aquella cebolla, una maravilla, pues nada, aquí tenéis vuestra casa, habéis visto, en detalle, como en la elaboración, de uno de los productos, típicos de Semana Santa, aunque tenemos más productos, como puede ser, la tortita de aceite, los rojos, etcétera, aquí, tenéis vuestra casa, para lo que queráis, y sabéis que, aparte de eso, pues tenemos más productos, como es el pan, el pan moreno, lo que son los molletes, las distintas variedades de pan, en distintos formatos. Lo tocáis todos. Mientras estamos hablando, Antonio José, los espectadores, están viendo esas imágenes, de la elaboración, que tenemos de antes, están viendo como, como aquí, estas son las protagonistas, no las manitas, las manitas metidas ahí, en la masa, y elaborando los bollos, un año, que la Semana Santa, es atípica, pero se está notando eso, los bollos, Antonio José, la gente, tiene ganas, no tiene ganas, o estamos un poco, descompasados. Sí, sí, yo creo, no, yo creo que, lo que realmente quiere la gente, es tener, sus recuerdos, y uno de los recuerdos, es el bollo, cuando llega esta época, el tema del principio de primavera, el azar en las calles, la Semana Santa, o eso, aunque no se va a vivir otra vez, pero al menos, sí vivir, la sensación de comer algo, que representa la Semana Santa, y tal y como estás viendo, pues hay una anécdota muy curiosa, en la cual, habrás visto simplemente, que se amasa con una máquina, porque es una cantidad muy grande, pero después, el bollo, no le toca a ninguna otra máquina, con el fin de no recalentar, la masa, y que no dé la calidad, del producto final. Claro, las manitas, que eso le hace que sea, un dulce muy regular, que es difícil encontrar, uno igual a otro, que eso no quiere decir, que no innovéis, que no innovéis en cuanto a qué, por ejemplo, me he enterado, viendo vuestra elaboración, que elaboráis un bollo sin azúcar, por ejemplo. Sí, un bollo sin azúcar, las tortas que se hacen, de chocolate blanco, de chocolate, las que se hacen con sidra, o cabello de ángel, me está poniendo malo, Antonio José, me está poniendo malo. Nada más que tienes que venir a degustarlo, Antonio. Me está poniendo malo, pues me escaparé, me escaparé, me ha hablado de las tortitas, y no sé, es que, es que, es una, una exageración. Bueno, es que a la hora de la merienda, y a la hora del desayuno, un buen bollo, se apetece en esta fecha. Sí, sí, hay que acompañarlo con algo, porque es verdad que es un dulce, denso, hace falta el cafelito, algo que lo acompañe. Sí, el cafelito, te quedas para echar todas las horas que haga falta al día. Es un producto que a lo mejor al que lo ve, hoy en día que estamos acostumbrados, que en la panadería, en los obradores, en todo, lo visual juega mucho, y se hacen productos que tú los ves, y vamos, esto, luego a lo mejor en muchos casos, tal como se elaboran en ciertos lugares, pues, es casi todo visual, ¿no? Podríamos decirlo así. El bollo es un producto... Realmente, sí, realmente, el marketing es muy importante. Claro. Sobre todo, cuando haces un tipo de producto, en el cual se tiene que reflejar la calidad que tú le quieras dar. Eso es importante. Bueno, hoy, no lo he dicho todavía, lo voy a adelantar ahora, pero bueno, hoy estamos contentos en Canal Sierra de Cádiz, porque los datos de audiencia que nos han pasado, nos los pasaron ayer por la tarde, dicen que, bueno, que 40.600 personas habitualmente están conectados a este canal, y yo les agradezco muchísimo a todos, que el 90% de la población en la que estamos, exactamente 86.000 personas reconocen nuestro canal, y reconocen que siguen nuestro canal, casi 90.000 personas, es una auténtica barbaridad, pero quiero decir que ahora mismo esas personas están viendo, están viendo esta elaboración, creo que en la sierra todo el mundo conoce el producto del bollo, típico de Arcos, lógicamente, pero, Antonio José, solo se puede conseguir si vienes a Arcos, o estáis, yo que te veo a ti siempre con el coche de la panadería, por ahí, ¿lo distribuís por otros lugares, o hay que venir a Arcos a comprarlo? No, se distribuye en distintos sitios, en Hered, etcétera, más que nada nosotros tiramos hacia la zona de la costa, porque la mayoría de las personas que vienen de la sierra, suelen llevarse de aquí bollos de Semana Santa, sobre todo si pertenecen a Arcos de la Frontera, hay otras personas que nos llaman desde Alicante, desde Valencia, Madrid, y otros sitios, a los cuales quiere que se lo mandemos por paquetero, y también lo hacemos, hay mucha gente que... Que también nos estéis modernizando en eso, ¿no?, un poquito. Sí, en ese aspecto, sí, tenemos un pack completo en ese aspecto, y en menos de 24 horas, te llega el producto a tu casa, seguro, y por la audiencia, enhorabuena, que cada vez vais a más. Gracias, gracias, yo aprovecho para meter la guñita por ahí, lo voy a contar después, pero bueno, lo decía, pero en realidad lo digo por eso, porque sé que ahora mismo muchos espectadores nos están viendo, la televisión todavía no conseguimos llevar aromas, no conseguimos llevar aromas, pero me cuentan que la panadería esta mañana, cuando hemos estado grabando estas imágenes, era un escándalo, era un escándalo. Bueno, la verdad que cada persona que pasa por aquí cerca, y ahora cuando estamos con la elaboración de bollos al máximo, que bien huele, que bien huele, y yo le digo, mire, usted huele bien el bollo, pero yo le huelo bien la colonia de usted, yo no tengo el olfato para los bollos, pero sí, casi por último, y nunca me resisto a preguntarlo, consume bollo, porque cuando se está todo el día a lo mejor con un producto, termina uno diciendo, no quiero ni verlo. Yo sinceramente, te lo digo, yo me llevo los pequeños, porque si me llevo el grande, me lo como, entonces evito comer mucha cantidad, entonces prefiero el pequeño, lo parto en cuatro trocitos, y lo mojo en el café con leche. Es una tendencia que hay ahora, hacerlo más pequeñito, por aquello de que nos tenemos que cuidar, nos cuidamos. Sí, más que nada, en el aspecto a nivel individual, ahora si coges un par de bollos para cuatro personas, y lo partes en trocitos, pues bueno, a repartir queda, y sale también bastante bien. Claro que sí. Ahora supongo que estaréis a máximo rendimiento con este dulce, pero es un dulce que hacéis durante todo el año, porque cada vez notamos que hay más demanda por parte de la gente, que dice, bueno, ¿por qué comerlo solo en Semana Santa? Si es que a mí me gusta. La verdad es que sí, la verdad es que hay una demanda bastante amplia, y lo hacemos durante todo el año, y sobre todo lo hacemos a final de mes, y a principio de mes, en la primera semana de mes, y en la última semana de mes. ¿Por qué digo esto, Antonio? Pues muy fácil. La gente que suelen vivir fuera de Arco, que pertenecen a Arco, y que vuelven a Arco a ver a sus familiares, suelen venir durante unas vacaciones que ellos tienen de forma esporádica, porque a lo mejor trabajan en hostelería, o trabajan en otra cosa, y no lo pueden coger en verano, y vienen en este tiempo, o durante todo el año vienen, y están aquí 15 días, lo que hacen es que te piden una cantidad de bollo para llevársela para allí. Por ejemplo, de Elda viene una persona, todos los años en Semana Santa, y se lleva pues muchísima cantidad de bollo para la gente que vive allí de Arco. Antonio José, con lo pacífico, lo tranquilo que es, me ha creado aquí un conflicto encima de la mesa, que lo hemos pasado por encima, no lo hemos dicho, pero me ha dicho eso de partir un bollo en cuatro y compartirlo, a ver a quién le toca las almendritas, eso es un problema, porque las almendras del bollo es una cosa muy codiciada. Te digo una cosa, si hay una mujer, dásela a ella. Por supuesto. Antonio José, muchísimas gracias por habernos atendido, Marques Panadería, que ahí estáis, no sé cómo estáis con el tema de la crisis y demás, pero bueno, empresa tradicional, que creo que ha capoteado también muchas, muchas como estas, pero a ver, ¿cuál escapamos en estas? Bueno, ya esperemos salir ya de esta flote, que se vaya, yo lo único que pido es que se vaya ya el COVID, que podamos tener una normalidad, una normalidad de abrazarnos, de besarnos, de ir a comer a cualquier sitio, con una tranquilidad, que no tengamos este miedo, y la verdad es que esto, nos ha pasado una factura psicológica, y que nos va a quedar durante muchísimo tiempo, pero yo espero que esto va a pasar, como pasan o se capotean todos los temporales, y esto va a volver otra vez a la normalidad, y además ahora vamos a valorar más el poco tiempo que tengamos. Complicada. Lo digo, para ver cómo es la familia Márquez, que también me gusta resaltar, los trabajadores de siempre, he hablado de su padre cuando lo veía en el huerto, que era su parte ociosa, pero no he dicho nada, cuando se subía a todas las escaleras de, por ejemplo, la barriada de la Paz, donde vivía mi abuela, llamaba a la puerta con su saquito de pan, y aquí traigo el pan de cada día. La verdad es que sí, ahí era lo más difícil. Puerta a puerta, no llegaba al barrio, pitaba y que todo el mundo, no, no, puerta a puerta, o sea que, para que veamos esas generaciones, ¿cómo se lo han currado? Yo empecé a los 14 años a repartir con un mulo antes de ir al colegio, o sea, me siento orgulloso de ello. La verdad que sí. Muchísimas gracias por atendernos, por abrirnos tu casa, Antonio José. Muchas gracias a vosotros, Antonio, y a todos los televidentes, aquí tienen su casa, y que pueden degustar estos productos tan buenos, sobre todo los bollos de semana santa. Muchas gracias, Antonio. Iremos, iremos, después de ponernos los dientes largos, a ver quién se resiste. La dieta, bueno, pues ya andaremos un poquito más, o haremos un poquito más de deporte, ¿qué vamos a hacer? No hay problema por eso. Sobre todo si son productos artesanos, buenos, que no lleven, que no lleven mucho condimento, que no es bueno. Aditivos no llevan aditivos. Claro. No llevan aditivos. Claro. Simplemente, agua, harina, sal, levadura, masa madre, y aceite, aconcolí, matalahuga, y un poquito de canela y almendra morida. Y el toquecillo personaje, sé que... Sí. Muchísimas gracias, Antonio José. Gracias por atendernos. A vosotros. Vemos que la panadería no para, no para de entrevistar gente. No, no para, no para. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tiene, los bollos típicos de Arcos, un dulce de estas fechas, de la semana santa. Os iré presentando otros de otros lugares, por supuesto, y lo hemos hecho en Panadería Márquez, como decía. Bien, vamos a seguir avanzando, pero creo que vamos a hacer una primera pausa para la publicidad y a la vuelta me meto de lleno con los datos que os estaba contando de la pandemia, porque, bueno, esta tendencia que hemos visto hoy en la sierra parece que, por desgracia, no es algo aislado. Y ya digo, los datos de la sierra son buenísimos de momento. No nos llevemos a alarma tampoco de momento, haya tranquilidad, pero, bueno, se empieza a notar, dicen, ese cambio de tendencia a nivel nacional y os lo voy a contar a la vuelta de la publicidad para que puedan tener información hasta ahora. ¡Gracias!